Bienvenidos a una nueva emisión de Sabías que. Soy Daniela López Álvarez y el día de hoy hablaremos acerca del año de la familia. Sabías que el 19 de marzo del 2021 se celebraron cinco años de la publicación de la exhortación apostólica Moris Letizia. Este mismo día el Papa inauguró el año de la familia, Moris Letizia, el cual finalizará el 26 de junio del 2022. ¿Sabías que la diócesis de Armenia durante el año de la familia realizará diferentes actividades? Conozcámoslas a continuación. Primero, Congreso de Familia. Este se realizará el día 28 de agosto en un en vivo a través de YouTube. Para participar puedes acercarte a tu parroquia y preguntarle a tu párroco para poderte inscribir. Segundo, Foros Vicariales a Moris Letizia, que llevará a cabo temas muy enriquecedores para toda la familia. Tercero, Talleres de Familia Online, en las cuales podrás encontrar temática importante acerca de la familia. Videoclip Familia. Estos se publicarán periódicamente en nuestras redes sociales con temas variados y de mucha importancia. ¿Sabías que para el 7 de octubre se tiene provisto la celebración diocesana de la familia? Mediante actividades enalteceremos el papel de la familia en la sociedad. ¿Sabías que? También estaremos celebrando el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Este problema afecta a muchas familias en el Quindío y es un deber de todos cuidarnos entre todos. Este año es propicio para recordar lo que significa la familia y cuánto debemos valorarla. Debe ser nuestro templo y nuestra casa de oración. Soy Daniela López Álvarez y nos vemos en una próxima emisión de Sabías que? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!